Una vez más, es el Domex, con el coco, ya se la saben, los que hacen rimas por toneladas, de nuevo Laredo pa' Villahermosa. De KO, de KO, atacando el micrófono, con mi carnalito el Dopex aquí haciendo conexión, pa' que el aguacho es cabrón. Los raperos que se enfrentan del Laredo a Villahermosa, cantando la pura neta, con lírica que revienta los micros y las tarimas. Atacando tu tatema con pura rima, asesina, inyectando mis enzimas, contagiándose de rap. Para el raperillo falso, esta es la puta realidad, siempre tirando a matar, carnal. Pues nunca fallo, rimas fluyen como rayos, tallo, vengo, yo los callo, sus micros en los apagos, solo con mi flow se enciende. El coco con el Domex lo que alabando la prende, yo sé que la comprende toda esta porquería. Recuerdo cuando decían que yo nunca la armaría, quien diría que hoy en día así el tema te incomoda. No lo hago porque da bien, mucho menos es por moda, R.A.P. me acomoda, justo a la perfección. Tres letras que definen cultura, vida y canción, con mi verso en acción. Siempre para adelante, en un instante alucinante, con mi verso de maleate. Reggaeton, rapero falso, aquí voy a derrotarte. Dos H, vengo a plantarte, ya no desfasos pa'l frente. Irreverente de mi mente, sale flow rápidamente. Yo soy el MC demente, de la mente con demencia, pero soy MC real. Es la puta diferencia, siempre me aplico a conciencia con potencia lirical. Verdo si suena gacho, esto es puro verso real, pura rima criminal. Lo que tu bocina suena, retumbando en tus oídos y moviendo tu tatema. Ni me callo, ni me frena, no me para, ni en su cara se acapara. Que este verso se dispara, mi metralla lirical. Cuando quieran los apagas. Pagarán muy alto precio por meterse con nosotros. Llegaron los verdaderos, los que sueltan versos locos. El domex con el coco, acabándolos en corto. Te destrozo, te aniquilo, mejor no prende el cerí. Yo tengo afilado el cuchillo y en calor los aterrizo. Me atizo, pero sigo dejándolos en el piso. Con la rima te desquizo, sonando res y macizo. Soy preciso lo que hago, en esto soy el mago. Te aparezco flow en corto, que no me cierran los ojos. Los arrojo como cartas y los aviento pa'l pozo. Mi famoso, mi abuelo, se pego como el resistol. Haciendo mi trabajo solamente si estoy. Siempre yo voy, mirando solo pa' enfrente. Métanselo en la mente, el domex con el coco. Conexión pura y demente, deslumbrante, alucinante. Quedas fuera de combate, saludarte, ¿para qué? Mejor prefiero humillarte con la letra que te pega. Directita en la tatema, el esquema en tu cerebro. Quema todas tus ideas, mis palabras te aniquilan. Son las letras que no frenan, ni con la doctora embrenan. Se curaran tus heridas, retumbando las bocinas de cualquier puto lugar. No le muevas ni me reten porque aquí van a mamar. Destrozar, aplastar, es lo que mejor yo hago. Con lo que suelto y hablo, en caliente los apago. Al taladro, chamaquitos, da volada. Te hago caldo con la rima que me fluye. Como el sudor que derramo. No me mamo, pero hago mi trabajo al cien por ciento. Si no te gusta lo que hago, pues da chile que lo siento. Lo aviento, fácilmente te reviento. Hasta la frente te quedaste anonadado. Con lo que dice el demente, es el Domex pa' la banda. Que apoyan el movimiento, lo que digo es real. Saben que yo no les miento. Les advierto que es muy cierto todo lo que aquí escuchan. De Tabasco a Tamaulipas, para Reino con mi click. A la que rifa toneladas. No olvido de dónde soy. De Reinoz a Tamaulipas. Dime quién tiene el control. Las metrallas que no fallan. De mi boca se dispara. Los MCs falsos se callan. El reggaeton se apantalla. Pues saben, somos canallas. La tenemos ganada. MC Coco y MC Domex conectan rima pesada. Tirándole mi cagada. Porque al chile no hace nada. Su rima queda opacada. Y su boca está bien cerrada. Después de que no se escucha. Metrallas, asesinas, rimas, traigo en la carrucha. Lucha, lucha, lucha. Mira que nosotros seguimos en eso. Nos mantenemos de pie. Porque somos bien honestos. A los falsos los decenso. El reggaeton fue mucho más. Y a los putos que critican. No los quiero ni nombrar. A la verga ya no hay más. No cambio ni cambiaré. Doble H. R. Apen mi vida siempre llevaré. Mi cultura seguiré. Sin fallas al cien por cien. Para que te acuerdes bien. Te hablaré de mi cultura. Fabricada aquí en la calle. Sin reglas y sin recturas. Con la libre dictadura. Pongo tinta con mi pluma. Mientras tus versos se suman. En el micro a mí me fluyen. No tiras de mierda. Yo te recomiendo. Mejor huye. Porque nuestro flow destruye. Solo digo lo que es. Los raperos más maníacos. Conectaron otra vez. Como ves. Sin estrés. Plasmando en mi cuaderno. Ya saben. Son estos locos. Conectando de lo bueno. Vengo. Sueno. Traino mi voz. Contra el puto micrófono. Aquí haciendo conexión. Produzco rap como barrio. Del aredo a Villahermosa. Pongo música en los barrios. Los días de mi calendario. Así suelen pasar. Desayuno como teno. Duermo. Sueño con el rap. Pues mi vida es muy normal. Y que digan lo que quieran. Como visto y como hablo. Es mi modo y mi manera. Yo sigo con mi bandera. Fieras zumbando mi flow. Desde el barrio pa' tu esquina. Y de tu esquina a tu cantón. Soy el MC loco John. Aventando verso al aire. Raperísimos cabrones. Siempre listos pa' desmadre. Madre. Madre. Al chile que está pelada. Para que alguien nos pare. No hay nadie que a ti te ampare. Mejor muérete de hambre. Yo me alimento de arte. Lo que digo a ti te arde. Como fuerte quemadura. Pues te cala que me aviente. Pura lírica bien dura. Pega dura como cola. Rica como Coca-Cola. Apestoso es tu rap. Como caca de tu cola. Tú solo estás en la bola. Mi talento a mí me sobra. Tengo letra pa' tirar. A más de diez mil por hora. Ya te llegó la hora. Así que órale a tu Dios. En este pedo cabrón. Puedes ya decir adiós. Suavecito como arroz. Fluye como jugo magui. Retumbando los oídos. Y rompiéndote la madre. No me ladre que lo callo. Ya saben quién es el gallo. Tengo callo. Tengo estilo. Y como el sol aquí yo brillo. Cantas como un puto grillo. Yo sueno como un aullido. Directo en tu oído. Te rimo hasta zurrando. Y en caliente los humillo. Hay colmillos de pedo. Tú suenas como chorrillo. Como pavo en Navidad. Te he encajado mi cuchillo. Aquí yo cabrón no chillo. Más bien limpio y te rechino. Como salvo en los platos. Rechinándote de limpio. Te lo rimo. Carnalito. Hasta con los ojos cerrados. Los maestros en el micro. Conectando en todos lados. De Tabasco pa' Laredo. Y de Laredo pa' Reynosa. Para toda la flota pura lírica. Bien loca. Descoloca los cerebros. Prende como un puto incendio. Arriba las manos que llegaron. Los enfermos del cuaderno. Del micrófono. En el beat tenemos tono. Como la pistola plomo. Y solo nos vieron el polvo. Les ahorro lo que digan. Mejor date por vencido. En el micro hay talento. Miren quienes han venido. Conectando con el coco. Haciendo rap pervertido. La neta para nosotros hacer esto es divertido. Es más fácil que quitarle la paleta a un pinche niño. Toneladas de escritura. Tiro, canto, ritmo, sigo. ¿Quién quiere fletarse putos? El micro está prendido.